¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nomás un condón? ¿Qué es eso? El segundo chiquillo ¡Ah, no! ¡Era pregnant! ¡Era es la triste cosa que hay en el mundo! ¡No, mamis! ¡Oh, vete a la virga! Güey, eso no es real, güey Es que se ve muy caliente para... O sea, muy caliente el pavo para ser real Güey, pensaba que era un condón No sé por qué ¡Ah! Ah, entonces... Ajá ¿Por qué se le cayeron las plumas? ¿Y por qué no tiene cabeza? ¡Claro! ¡Claro! ¿Y por qué? ¿Y por qué aparte estos güeyes ponen huevos? ¡Es verdad, güey! ¡Qué miedo, güey! Güey, te lo juro Fue tan buena la reacción Fue tan buena la reacción Que me dejé engañar por un segundo ¡What the fuck! Es verdad Estas mierdas ponen huevos, güey Es que, mira, se ve muy legítimo Mira esa reacción tan legítima No, se está riendo, se está riendo Ya después, ya después se está riendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!